Buenos días, estoy aquí con Alejandra y con Amber Lee. A Amber yo la conozco. Amber ha salido antes en este vlog. Rescatista de... ¿Cómo es que se llama tu perro? Sparky. De Sparky. Nada, busquen ese vlog, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero eso no es lo importante. Yo no sé si tú estás viendo este vlog bien en el futuro. Y no entiendo el contexto, pero estamos a 16 días, ¿verdad? Del huracán María. Y la misión de hoy es acercarnos, es llegar a un pueblo que está en el centro de la isla. Un pueblo llamado Ay Bonito. Y llevarle suministro. A Amber ha estado documentando... Pues, tú has salido muchas veces fuera de San Juan. Y yo lo he visto en redes sociales y yo dije, Amber, yo quiero ayudar. Quiero salir de San Juan. Porque aunque no estamos súper bien en San Juan, por lo menos se siente un poquito la seguridad, no se siente ya la escasez de la gasolina, del diésel, del agua, la comida. Hay comunicación. En los pueblos no hay comunicación. Exacto. ¿A dónde tú... ¿Quieres hacer esto ahora o quieres hacerlo después? Es más fácil. Yo lo puedo hacer ahora, hay un taponcito. Hay un taponcito. Ok. ¿A dónde has ido y qué has visto? Pues, mira, primero que nada, yo soy periodista. Entonces, a mí me tocó carretear a un periodista, fotoperiodista del Time Magazine. Y nosotros nos fuimos bien adentro. En Morovis, Orocovis, Naranjito, Barranquitas. Y con otra organización fui a Ay Bonito. Antier fue que fue a Ay Bonito, a donde nos estamos dirigiendo ahora. Y nos reunimos con el alcalde. Pudimos ver todos los suministros que le han llegado, que ciertamente no dan para las 25.000 personas de la población de Ay Bonito. Pero algo es algo. Sin embargo, se le preguntó al alcalde cuánto había repartido ya y nos dijo que nada. O sea, que no se ha repartido al día de hoy, ayer, no se había repartido una botella de agua. No, ayer, el día 15, en Ay Bonito, donde se sabe que muchas estructuras de las casas son de madera, madera vieja. Tú sabes que es uno de los pueblos más... Pobres. Pobres y más desempleo. O sea, que realmente hay gente con necesidad antes del huracán. Y después de este desastre, pues más. Pues nada, vimos que no se había repartido absolutamente nada. Fuimos a una de las comunidades que había estado aislada en un momento cuando el huracán por derrumbe y tal. Y entonces, pues nada, vimos la necesidad. ¿Qué pasa? Que yo voy a documentar, pero si ya yo estoy en el sitio y veo a las personas con necesidad, pues mira, yo lo que tengo es un mini cooper, ¿sabes? Es pequeño. Pero si algo yo también le puedo dar, un plato de comida, estamos llevándole para las muchachas toallas sanitarias, desodorantes, cosas de las que a veces la gente no se acuerda. Y nada, yo lo que le he dicho a la gente en las redes sociales es que mucha gente pregunta, ¿qué organizaciones? ¿Cómo puedo donar? Mire, si usted lo que quiere o puede donar el dinero, excelente, hágalo. Lo googleas, ¿cómo ayudar a Puerto Rico? Y te van a aparecer y tú le donas dinero y ya. Pero, si tú estás en el área metro o en cualquier sitio que me estés escuchando, que tú tienes un carro y tienes un poquito de gasolina. Y un poquito de dinero. Y un poquito de dinero, 20, 30 pesos. Mira, vete y compra unos papeles de baño, vete y compra unas latitas, vete y compra lo que sea. Los caminos están despejados. A todos los pueblos que yo he ido, los caminos están despejados. La gente puede llegar y, sin embargo, en la gente de los barrios que está bien necesitada, nos dicen que nadie llega. Y a mí me consta que los puertorriqueños tenemos un corazón gigante y que podemos poquito a poquito hacer algo. Mira, si nos tiramos todo el mundo en los carros y se forma un tapón, ¿sabes qué? Gloria a Dios, pero no está pasando. Que pase lo contrario, que los caminos están despejados y nadie va. Eso es lo que, tú sabes, me espanta y por eso... Que eso fue de las cosas que hablamos, porque esto, digo, ya este viaje estaba coordinado. Yo me monté hace escasa horas, pero de las cosas que dijiste, eso fue lo que más me llamó la atención. Y como que, puñeta, yo tengo un fucking carro. Vamos a llenarlo de cosas y vamos para allá. Así que, aunque sea darle comida a 10, 20, 30 personas, vamos a poner nuestro granito de arena y voy a documentar con mesura, orando casi, deseando que motivara a otros puertorriqueños que ayuden. Así que eso es lo que está pasando. Estamos de camino hacia Aybonito. Voy a poner un mapa ahora para que sepan dónde está Aybonito. Nosotros estamos en San Juan, dirigiéndonos hacia Aybonito y vamos a darle. Estamos subiendo a nuestro destino, que tengo entendido que es un barrio llamado Algarrobo, aquí en Aybonito. Pero de camino vimos como esta pequeña comunidad y dijimos, vamos a parar ahí a llevar algunos, algunas comidas. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y lo digo porque es fácil. Estás guiando, ves un corillo, te detienes, dejas algunos suministros, te volvís a montar, sigues hacia la próxima parada. ¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo tú te llamas? Víctor. Saludos. ¿Y él vivía solo o con quién? No, él vivía solo. ¿Eso era del baño? ¿Eso era la cocina? Oye, María. ¿Y dónde le pasó aquí? ¿Cuándo regresó? ¿Cuándo regresó? ¿Cuándo regresó? ¿Cuándo regresó? Oye, Víctor. Mira para acá, te molesto. ¿Podemos hacer una entrevista cortita? No te pongas tímido conmigo. Mire, ¿tú pasaste el huracán aquí? No, porque fue por acá, fue yo del caja de mi hermano. ¿Y cuántos días después del huracán viniste? Al tercer día. Tercer día y te sorprendiste, obviamente. Al tercer día. Al tercer día y te sorprendiste, obviamente, con todo esto. Anda para el carajo, para ahí. Él no habló de esta casa. Wow, bicho es. Él dijo, pues, una vecina de nosotros que perdió la casa. Pero yo no entendía que es que la casa se cayó por el risco. Wow. Porque uno llega y dice, comieron. Y ya, cuando tú preguntas comieron, ya la gente sabe por dónde viene. Y todos dijeron, sí, ya comimos. Pero, obviamente, son personas que quizás están en necesidad. Pero dijeron comieron. Y la respuesta es, pues, porque alguien de la comunidad, alguien del barrio, rajo. Exacto. O sea, no es que ellos quizás se pusieron a cocinar en su casa. Y que otra persona solidaria también, que quizás tiene un poco más, pues, nos ayuda, se ayudan entre vecinos. Le trajimos una presita de pollo, con una papita. Está caliente. Gracias al Chef Piñero, que fue quien... Dos o cincuenta comidas. Exacto. Para ese recorrido. Es pequeño, pero algo es algo. Y si todos lo hacemos, un día sí, un día no, por lo menos, o como se pueda. Porque hacemos una diferencia. Ahora sí estamos de camino. Ay, bonito. Esa última parada fue en Calleí. Pero está siendo como que una tarde bastante lluviosa. Son las dos de la tarde, y parece que son como las seis de la tarde. ¿Se están mojando? Ah, porque como esto no está sellado. Ah, por la bandera. Ya estamos en Aybonitos, de camino a Cuyón, que ahí vamos a repartir algunas comidas. El día está intimidantemente lluvioso, ahora mismo escampó un poco. Me preocupa porque estamos en un carro pequeño, pero nada que nos detenga, amigo. Nos detuvimos a preguntar direcciones y a mirar un poco la destrucción, que aquí es como... Se siente que el huracán fue más duro, pero es precisamente por el tipo de construcción que hay aquí en el campo. El agua, uno está guiado. ¿Ves? Mira, por ejemplo, esta es la carretera. Se nota que se inunda fácil. Porque realmente estamos bastante arriba en una montaña que uno diría, ah, eso no se empoza, pero... Ahí está bastante inundado. También preocupan un poco los derrumbes, porque uno consistentemente está guiando entre montañas. Pero seguimos positivos. Cuyón, próxima parada. Hemos llegado a Cuyón 2. Entonces, antes de ir directamente al punto en donde queremos repartir, queremos cerrar un capítulo, porque Amber, tú conociste a alguien en esta casa que estaban viendo ahora mismo de afuera y ¿quién era él? Nelson Ramos vive con su hijo de 16 años en esta casa, que la pueden ver o lo que queda de ella. Sí, hablando. Lo perdió todo, básicamente. Y cuando lo vimos fue antier, nos dijo que todavía el municipio no había venido a repartir nada. Mira a los militares ahí al frente. Hoy, por primera vez, después del huracán, hoy es el día 16 después del huracán, es que las autoridades vienen a dar comida. Y entonces, pues, queríamos pasar, ver si él está, si está su hijo. Traemos unas comidas del chef piñero y nada, para podérselas dar. Y también lo contactaron. Y saludarlo, que alguien que tú conoces, es como que de las pocas personas que tú... Y en mi página también una sobrina y unos primos me contactaron, así como para decírselo. Muy bien, vamos a ver. Nelson. Hola. Nelson. Pero yo creo que puede estar más arriba. Ah, porque el papá, el papá. Guillermo, ¿se llama el papá? Ojalá, que tiene una tiendita. Que tiene una tiendita porque el huracán se la llevó. Nelson. Wow. ¿Y cómo está adentro? Porque para allá para adentro es que está... Nelson no se encuentra, pero nos encontramos esperanzados de toparnos con él más arriba. Mira, mira, el camión de... El camión que está ahorita lo estamos viendo despachando agua. Coño, por primera vez. Están dando ahí bonitos. En el día 16, por primera vez le están dando agua y comida a la gente. Buenas. Buenas. Sí, 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 conmigo. Nosotros le vamos al soldado. Dale, dale. Le vamos al soldado. Dale. La agua tuya es un casco de... Vaya galán. ¿Toy bien, brother? Bien. Saludos, panita. Qué bueno, qué bueno. Este, ¿todo bien? Este es el nene de los 16 años. Ajá, exacto. Estoy el brother del saludo. Nelson, el caballo. Pues yo le dije que yo vine ante él y que ustedes me dijeron que todavía no habían pasado a recibir nada. Entonces traje comida para 50 personas y vine a tu casa. Vinimos de allá ahora. Este es el hermano mío que vivía con gente conmigo. Yo creo que fuimos también a la casa, la que está atrás. Me escribió, este... Hay un Cristian Ramos. Cristian Ramos, es el sobrino de nosotros. Ajá, sobrino de ustedes. Entonces, qué sabiendo es que ahora no hay señal. Ok. Nos bajamos brevemente después de ver como una operación de repartición de agua y vimos a Nelson. Lo encontramos en la fila. Súper de casualidad. Con su hijo. Nada, súper momento. Arrancando el día con noticias buenas. Ellos están bien contentos. Tienen agua. Les dieron pollo. Tenían como un pollo congelado. Dos pollo por persona. ¿Cómo? Dos paquetes de pollo. Dos paquetes de pollo. O rico por persona. Que obviamente hay que cocinarlo en las próximas 20 horas. Sí. Pero se está viendo el movimiento en Aybonito. Está cabrón porque yo me encontré con dos chamaquitos. Mira, nos van a escoltar. Nos van a escoltar a Algarrobo, vamos. Porque el policía, nosotros vimos la operación y dijimos, vamos a repartir comida aquí mismo. Y el policía con mucha sensatez nos dijo, mira, de verdad, yo conozco de otra comunidad que está en más necesidad. Este corillo ya recibió agua, recibió comida. Los voy a llevar a un lugar en donde también necesitan ayuda y estamos encaminados ahora mismo al barrio Algarrobo. Ah, lo que iba a decir, me encontré al chamaquito de Fane. Qué cabrón, la mente del niño está brutal porque te dicen, chicos, chente, que no para que estés grabando videos y uno con ganas de decirle, chicos, olvídate de mi mierda de videos. Saludos. Tengo la comida aquí. Ah, dale, me voy con ellos. ¿Está bien con ustedes? Sí. Me monté con los policías. ¿Verdad? ¿Puedo grabar? Estoy grabando, corillo. Emocionado de estar aquí. ¿Estamos lejos? ¿De Algarrobo? Más o menos cinco minutos. Ah, qué bueno que nos encontramos con gente como tú. Algo chévere de conocer gente en lugares importantes es que de momento tienen una escorta, te sientes protegido y pues nuestra pequeña operación ha comenzado a funcionar en Algarrobo. ¿Verdad? Oficialmente empezamos. No creo que pueda grabar profundamente, pero gracias ¿Puedo decirle el nombre? Dale, dale. Oficial Saoco en la casa y Berrío en la casa. Amiga, ¿se puede entrar con cámara? Sí. Para que no siguieran mojando. Mira, vieron esto. Y esto y esto. Ah, ¿estas son las caritas que vimos ayer? Sí. Déjame verla. ¿No las abres y te enseñas? Ábrela, Y esto es lo que le están dando. Ah, mira, por lo menos. Y la cruz pobaja trajo esto hace como una semana. Ah, mira, la cruz roja subió. Ah, guau. ¿Y esto? Ok, eso está bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú eres sola o...? Con mi esposo. Con tu esposo. Ah, guau. ¿Esto es cruz roja? Sí. Ok. Pues nada, estamos buscando así gente que no haya tenido comida. Así que, ¿dónde tú nos recomiendas que vayamos si tú conoces gente que le hace falta? Vaya abajo. Ok. Para la casa de derecho. O sea, hay que bajar. Derecho, que hay una casa de derecho. Y seguirlo directo. Ajá. ¿Cómo se llaman? ¿Sabes? Este, para allá arriba y yo... Yo lo voy a ir así. Hemos repartido algo. Pero ahora tengo entendido que nos vamos a meter así como en una zona más precaria y nos vamos a quedar en el carro de la policía porque puede que haya que atravesar como aguas crecidas. Estamos trasladando alguna comida a este carro para seguir. Ah, pero buenas noticias. Vimos por lo menos un sector que sí recibió ayuda ya de Cruz Roja, comida, cajita, agua, etcétera, etcétera. Sobre la ayuda que muchos de ustedes han aportado hasta llegando. ¿Cómo usted se llama, caballero? Antonio Padilla, Cartagena. ¿Cómo ha estado? Mira, gracias a Dios, este, desde la... viviendo y eso no nos pasó nada. Nada, gracias a Dios. Este, perdimos, que se fueron todos los árboles frutales y todo. Eso se perdió todo, pero, por lo menos la casa, gracias a Dios no pasó nada. Muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Pues me alegro. ¿Cómo está la situación de la comida? Bueno, como, verdad, somos todos nada más. El hijo viene y nos trae algo. Güey, ¿sabes qué? No hemos pasado hambre. Ah, mira que hay un saquito, mira que hay un saquito. Ah, mira que bueno. Voy a apagar. Esas son las polleras Torrico destruidas totalmente para allá y más. Hay una peste bien intensa a pollo muerto aquí, así que el pollo Torrico perdió mucho. Estamos aquí en el residencial Las Flores y Saoco me ha convertido en un miembro honorario de la fuerza policíaca de aquí. ¿Qué tú crees? Paso con ficha. Oficial Chentidrach, damas y caballero. ¡Ay, María! Entonces, cabe mencionar que estos individuos a veces pasan horas en la calle dirigiendo tránsito y esto pesa ¿cuántos? ¿cuántas libras? 40 libras. 40, lo más que yo soy una cleca y no sé mucho pero déjalo, me siento bien. ¡Ya! 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 Y mira, Berrío velando siempre por mi seguridad. Tú estás aquí por mí, ¿verdad? Sí, por ti y por todo él dice pero está por mí para él. Y hasta ahí llegamos. Estamos saliendo de... Bueno, ya estamos bastante cerca. ¿Dónde estamos? ¿En Caguas? No, Calleí. Creo que estamos por Calleí. Misión cumplida, 50 barrigas con algo para comer. muchas de ellas ya tenían comida. Ah, muchas ayudas, ¿verdad, Ambal? ¿Verdad? Déjate aquí estar. Hoy empezaron a llegar las ayudas, lo vimos. Yo creo que traemos buenas noticias de buenos ánimos. Sí, había comida, había niños alegres, padres alegres, gente vacilando, chisteamos, fuimos a un residencial público, a las flores, fuimos a la residencia de las flores, fuimos a... también fuimos a casitas que, pues, uno usa la lógica y el uso de razón y tú dices, coño, esa casa está machuca, vamos a ayudar y, bueno, dimos de nuestra mano, pero, Ambal, lo que acabas de decir, que ese debe ser como el... ¿cuál debe ser el criterio? El criterio para usted ayudar. Si ya sabemos dónde están la gente pobre, embarriada, en residenciales... Aunque sea en San Juan. Aunque sea en San Juan, a cinco o diez minutos de tu casa, el criterio es, si ya tú sabes que allá había gente pobre, gente chava, pues mira, con María van a estar peor porque no tienen menos cash o menos acceso a cash, este, no tienen luz, no pueden almacenar comida, están todos los días viendo a ver dónde compran, cuánto compran, este, qué consiguen, cómo comparten con los demás. Mira, el criterio es donde ya tú sabes que había gente chava, gente pobre, ahí es donde tú tienes que ir. Ahora. Ahora, rápido. Sí. Y le llevas comida, sea lo que tú cocinaste o dos o tres latitas, lo que tú quieras, pero allí es porque los demás podemos tener incomodidades, pero la necesidad, ya los pobres tenían necesidad, pues ahora están en más necesidad. Ahí lo tienen, damas y caballeros, ya estamos llegando a San Juan, yo voy a hacer un esfuerzo, hijo de puta, para editar, creo que tengo eléctricis de batería en mi laptop para editar esto y conseguir algún internet y subirlo lo antes posible, pero el motivo de este video es pompear a todo el mundo, están brutales las ayudas federales, está brutal ser voluntario, pero también está brutal uno mismo montar como, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro propio charity, tener un carro, conseguir un carro, conseguir las ayudas desde tus vecinos, si tú tienes algún dinerito, pues compra artículos de primera necesidad, si tienes comida a tu disponibilidad y puedes cocinar algo mejor todavía. Porque la gente está cansada ya de las galletas y las salchichas, cocina algo y llévalo un poquito y ya. Lo vas a agradecer. Nada, metas manos, Una última cosa, los caminos están despejados, puedes llegar, yo he ido de San Juan hasta Aguadilla, he ido a Naranjito, Barranquita, Morobi, Orocovi, los caminos están despejados y la gente no está yendo, así que por favor, vayan, van a poder pasar por los caminos y la gente lo necesita. ¡Vá, Randa! 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 ¡Vá, Randa!